Un nuevo alma El amanecer se avecina Ahí estás Perdiendo el tiempo ante un mundo que te dice que pensar Y allí estás Subplicando libertad No podés ver ni entender por qué Pero aceptas Inclusivas No podés ver ni entender por qué Es viciada la realidad Y día a día te condenas Porque no lo aceptas Si día a día te condenarás A vivir temiendo explotar Maldita tensión social Es difícil ver Y afrontar la terrible realidad Y estás Maldita tensión Debiendo explotar Todos los hombres por cerdos caminan hacia la misma nada ¿Ves? 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 ¿Otra vez? ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Ves? ¿Vas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.